Y por último, que aunque todavía no es nuestra, posiblemente se pueda firmar hoy, la empresa Amanecer, que se crea también en su día desde el ayuntamiento, para dar cobijo a aquellas personas discapacitadas, porque en el mundo empresarial privado difícilmente encuentran un puesto de trabajo. Entendíamos y entendemos que es una labor social que hace el ayuntamiento de San Roque para poder dar el cobijo a estas personas. Después tenemos los centros autónomos, que es el Instituto Municipal de Fiesta y Juventud, tenemos la Fundación Municipal de Cultura Luis Altega Brú, tenemos el Patro de Rato Municipal de Deportes, tenemos la Gerencia Municipal de Urbanismo, tenemos la Delegación de Turismo, tenemos AMDEL, después tenemos empresas privadas, como es la empresa de fomento, FCC, Arquisocial, Mensajero de la Paz, teníamos entorno vegetación, una cantidad de empresas, lo que quiere decir que esto haya tomado unas dimensiones que difícilmente se puede tratar para cada una de las empresas que son auditoría externa, si se suma todo, pues más corta de lo que ha tenido hasta ahora. Primero porque no tenemos intención de vender suelo, ni tenemos intención de comprar suelo, primero porque vender patrimonio sería una lástima, porque el precio del suelo está hoy muy bajo y sería perder patrimonio municipal. Y por otra parte, pues comprar suelo es exactamente igual, no tenemos necesidad de comprar suelo porque ahora mismo el Instituto de San Roque tiene suficiente suelo y capacidad para desarrollar esos suelos los próximos 15-20 años. Estamos teniendo también de redactar el plan general y cuando se redacta un plan general nuevo, pues ahí vienen muchísimos suelos que por ley le pertenecen al ayuntamiento una vez que se califican esos suelos. Entonces la empresa en Roque se va a dedicar a cobrar el alquiler que tenga, a controlar lo que ha vendido mediante las hipotecas que tienen los bancos y el mantenimiento de esos edificios que tienen Roque. Pero no nos olvidemos una cosa, que es quizá el objeto fundamental. Emadesa el año pasado estaba en quiebra. Emadesa tenía una deuda importantísima de 1,3 millones y tuvimos que hacer un aumento de capital cediéndole desde el ayuntamiento patrimonio a Emadesa porque de lo contrario la empresa desaparecía. Puesto que la ley dice que cuando una empresa tiene más del 50% de deuda de lo que es el capital de la empresa, pues la empresa está en quiebra y hay que cerrar. La Emadesa tenía un capital de 6.000 euros. Al deber más de 800-900.000 euros, pues hicimos ese aumento de capital de 1,3 millones. Lo que no quiere decir que ya la empresa está saneada porque la deuda existente en la empresa sigue estando. Hemos conseguido pararla, pero la deuda está. Y en Roque tiene un patrimonio millonario. Si este buen rollo es así o no, o si simplemente es una fotografía de pose. Roberto Ceda, buenos días. Vamos a conocer el tiempo, ese primer avance. El tiempo en la jornada de hoy, bueno, pues mejora sensiblemente cielos, pocos, luposos o despejados, porque hemos tenido tres días su contacto se ha obtido prácticamente y, bueno, pues por ahora, por ahora, mientras estamos en el momento. Eh, Beatriz Terolga.